Coral Azul Y llegaré a tus ojos con la palabra amarrada a la esperanza Y a la luz de mi ser pronunciando el eco de los sueños de mi alma Te embriagará la melodía del rocío cuando suenen las campanas del poeta Para ofrendar mi canto amanecido despojado de escombros y murallas Estoy yendo descalza y sin apremios por el sendero azul de la poesía Hilvanando estos versos angelados con la ilusión de que alguien los aguarde ¿Quién me esperará en el último peldaño de las escalinatas de la vida? Yo no sé si habrá rosas en la cima Ni tampoco imagino cómo o cuándo Pero, ¿sabes? Presiento que estoy cerca de alcanzar el destino que me toca Sin encono, sin prisa ni envoltorio Desnuda desde el mundo hasta la nada Quizás estas palabras viajen solas Por los caminos remotos, insondables O tal vez como aves peregrinas Alce en vuelo, aunque nadie las abrace Yo presiento y veo en la invisible Que llegaría a tus ojos Para poetizar la eternidad a ras del alba Quebrando el silencio de mis pasos Con la voz multicolor de la calandria O tal vez como aves peregrinas Su толco Suـ Ajecayo Aguilat